¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Gracias! A ver, a ver, hermanitos, a ver, hermanitos, así como que no veo gente concentrada, están despiertos, díganle que está a tu lado que se despierte, ya despiértate, ya despiértate, dale un abrazo a Dios o Panta para que se despierte, dale un abrazo a Dios o Panta, ya despiértate, eso es actitud, actitud, ya despiértelos, despiértelos. A ver, a ver, a ver, a esta linda, anímame a mi hermanita, anímala, ok, anímame a la hermanita, dile, sonríe, sonríe, ok, vamos a dar un aplauso al Señor Jesucristo, vamos a invitar a los líderes y sus asistentes, van a pasar aquí un frente para enseñarles, y no olviden el pasito, wow, ok, hay un pasito ahí que dice wow, ok, un aplauso a los líderes y a los asistentes, vamos. Vamos, aquí de este lado, cuatro y cuatro, allá, vamos, aquí estamos. Entonces, a ver chicos, esas palmas, esas chicos, para animar a sus líderes, estamos calificando a sus líderes. A ver esas palmas fuertes, el que no dé palmas va a lavar los baños. ¡Suscríbete! 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 ¡Abre esas patas! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!